Porfa, eh, pues yo te juro que no, ya no sé cómo acercarme a Christ, no sé, hay algo que me choca, ¿no? A lo mejor si vos me hablas más de su pasado, de su mami, de África, ¿puedo entenderlo? Los de la mamá, los de la mamá son un tema complicado, es, eh... Que no se meta ahí, porque la vas a sacar cagando a un chiquitito. ¿Sí? ¿Me lo vas a dar? Sí. ¿Eh? Gracias. Todo doble sentido, son todo doble sentido, me lo hacen a propósito a mí. Es esa, es esa que se libera, que se suelta, es esa. Es... Es esta, ¿sí? Hijos de puta, boludo, son re... No sabía que era tal así la serie esta, les juro. Alguna que otra vez sí escuché hablar de casi ángeles, muchas veces, pero no soy muy novelero ahora que estamos acá. Este es el canal de YouTube donde reaccionamos. Estoy abierto para cualquier cosa, para cualquier serie, para cualquier, lo que sea, pero bueno. Vamos con su tiempo, no me pidan, hay otros que me piden un montón de series y no tengan paciencia porque si no ya tengo toda ocupada la semana con reacciones. Este, pero bueno, acá estamos viendo algo que, que, después otras como, este, una que sí miré un poco bastante, fue Cebollita, Floricienta, sí, casi toda la miré. Había capítulos que no, pero bueno, este, otras así series, pero después hubo un tiempo que no miré nada. Como en este caso, esta novela, tampoco. Un amor, es un amor, es un amor. Es un amor, es un amor. Me hace acordar, tengo un sobrinito, tiene seis años. Es un hijo de puta, es un sabandija de mierda, pero es un amor también. Eh... Es un chiquitito. Ay, como te amo, hijo, como te amo, no te amo. ¿Y por qué le haces eso? Por eso... Se dice como... Ay, me asusté. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces con la piedra de los plumios? Como si fuera un bebé, ¿qué haces? ¿Cómo que le lleva a caca, rum? No, 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 se dice badrum y eso es inglés. Acá se dice baño. Ah, mirá, mirá. Te dije que no juegue con las antigüedades. La tengo que estudiar, no tengo mucho tiempo. Mucho tiempo esto, ¿eh? Demasiado tiempo. Y no tengo mucho tiempo porque... Me comprometí con Malvina. Aceptó. Ah, bueno. ¿Compromete? Sí, 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 compromete. Porque pudo, pudo, pudo entender ella lo que me pasaba a mí. Que la veo de una manera cuando está enmascarada y la veo de otra manera. Y... Esta vez quiero hacer las cosas bien. Nicolás duda. Nicolás sospechoso. No, no. Sospechoso es el olor que tiene eso que nunca... Súper bien... De qué está hecho, pero no me gusta. Escuchame. Voy afuera. Así puedo respirar un poco. No haga ruido, déjalo dormir. ¿Sí? Otra cosa, otra cosa. ¿Te acuerdas lo que pasó en el último mes en el hotel? Que con el aceite marcaste las paredes. Acá no, ¿sí? Acá no. No. Se las manda todo el hijo de... Ya la manchó. Se estaba haciendo el dormido el hijo de puta. Qué guacho de mierda. Ay, te importo. Ay, salió que le importo. Claro, claro. Si no leí, no me hubiese devuelto a mi caracho. Y además, mira con esa cara tan de chochería. Ay, pero basta, cielo. Escuchame una cosa, vos decime una cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Irme de acá? ¿Buscar un circo nuevo? Un circo... Un circo nuevo, ¿no? Donde pueda bailar la parentela. En la torre floja. Como hacía cuando era más chiquita. Ahí lo va a ver. Otra vez se van a juntar. Otra vez malvina, mala bicha hijo. No, 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 no lo voy a hacer. No voy a mirar. Me llevo en cierto. Quiero mirar, quiero... Quiero mirar. Guay. Qué linda es. Es el agua. Ten cuidado que puedo ver. Esa cosa. No, 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 no. ¿No? Sí. No. Sí. Sí. ¿En algún lugar las canciones? ¿Están en algún lugar para aprenderme las canciones? Soy mucho de aprenderme las canciones. Me cuestan aprendermelas, pero después que me las aprendo no me las saca nadie. Así que si alguno tiene algún link... Porque busqué en el coso y no estaban las canciones. O yo busco como el culo siempre, no sé qué onda conmigo. Pero si tienen link de las canciones, o por lo menos de esta primera temporada, sí me empiezo a aprender las canciones. Porque la primera canción es esa. Voy por más y más. Amor y amigos nuevos. Esa me gusta mucho. Es súper arriba. Me gusta un montón. Pero no la encontré. No sé cómo se llama. No lo vio, estaba ahí. Bueno, ya está, ya está. Esta mañana, sí, no. A trabajar, Bauer. Yo no soy Lucía. Por fin te voy a conocer la cara. ¡Cobarde! ¿Qué querés, Lucía? ¿Qué querés, el huevo? Por fin te voy a conocer la cara, canalla. ¿Duriti? ¿Usted me está despiando? ¿Yo? ¿Espiando? ¿Qué? Cuando vos estás... No, yo, yo, yo no. Yo estaba... ...debrando las mamas. En las mamas. Digo, en las mamas mías y justo apareciste vos y... Hola, ¿todo bien? Sí. Eh, eh, ah, perdón. Sí, sí, sí. Es un latigo que me... ...legaron a mi amigo, es muy texano. Me enseñó a usarlo porque alguna vez... Ay, me hacía daño, pero bueno. Yo... Yo no quería daño. ¡Hijo de puta! ¿No? No. Esto también me gusta. Todos los ojos se van. Sí. No, aposta, Dolor. Cero mujeres. No, no, güey. Seguro que dejaste una lista de chicas esperando a Jail London. ¿Me acuerdo te pico, ¿vale? Yo también estoy solo, Dolor. Vas a morir. ¡YEA! Yeah, acá tenés un ganador, Dolor. Vení conmigo, acá es este. Vení conmigo, Dolor. Diego, yo estoy sola. ¿Por serio? ¿Viste? Uy, justo. Chini, ¿te animás a pulsear? ¿Eh? ¿Querés una pulseadita? Nacho, cortala. Dale, eso no es para divertir. Uy, es re insoportable el pibe, boludo. Dale un derechazo como le diste al otro. Dale, lali. No, no me acuerdo cómo se llama acá. Me olvido acá. ¿Qué pasa? No te dejan acá, amigo. ¿Qué es este bracito? ¿Eh? ¿No te dejan acá? Te quiero hacer calentar, Marta. ¿Qué es lo que se hace? 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 Hiperperdón. ¿No, Mar? Papá Nacho se la buscó. Mar, mar. Es fácil. Es fácil, es fácil el nombre. Me tengo que acordar. Mar, mar, mar. Mar cielo, luz. La puta es que lo parió. ¿Qué pasa? Bueno, encima la defendés a ella, ¿eh? ¡Stop, stop, stop! ¡Friends to be friends! ¡Eh! ¡No se peleen! ¿Qué pasa? Nachito, Thiago tiene la sensibilidad por las masas igual que yo, ¿sabés? Defiende lo indefendible. Yo no soy como vos. Pero ya vas a llegar a serlo. Basan, basan, chiquitos, basan. Yo me ocupo, ¿sí? ¡Vamos, vamos! ¡Fíjense, vamos! ¡Eh! ¡Vamos! Papá, Mar no tuvo la culpa. No, hijito. Quédate tranquilo. ¡Andá! ¡Andá, mi amor! Mi cabecito. Tesoro, ¿vos sabés quién es Nachito Pérez Alzamendi? Nachito es el hijo de un importantísimo juez de la nación. ¿Y vos sabés qué le hiciste al mismísimo hijo de la ciega balanza? Llenaste con pulpa de naranja la justicia. ¡Ay, no! Le va a hacer lo mismo. No, pero... Él me quiere humillar. Me verduguea todo el tiempo. Se cree que es mejor que yo. ¡Ay, la desigualdad! ¡Qué mundo injusto! ¡Qué mundo injusto! Odio las diferencias yo también. Por eso, ¿vos sabés qué es?